Tenemos la llave del éxito educativo. Es el modelo ABCD, aprendizaje basado en la colaboración y el diálogo. Impulsamos la capacidad de aprender a aprender y aprender a convivir. Respetamos el ritmo de aprendizaje de cada alumno. Promovemos el interés por aprender y creer en la capacidad que todos tienen de aprender y enseñar. Hoy más que nunca, podemos decir que en el CONAFE estamos listos para impulsarte. Hoy más que nunca decimos que donde esté el CONAFE, todos aprenden.